¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido, es un placer conocerle. Gracias, igual. ¿Cuál va a ser su maletín, Carlos Flores? 21. 21. Sí. 21. 2, Daniel. Maletín número 2, vamos a abrir. Maletín 2. Ana Yancy. Muéstrame ese maletín. El centavo, el centavo, el centavo, el centavo. Sin. Conta mil dólares. Maletín número 7, Daniel. Maletín 7. Un centavo. Eso. Un centavo. Vamos a abrir, Daniel, el maletín número 20, Daniel. Maletín 20. Norma, muéstrame ese maletín. ¡10 dólares! ¡10 dólares! ¡10 dólares! ¡Eso! ¡Eso! ¡10 dólares! Lo menos que usted se puede llevar son 6 mil dólares. Lo más que se puede llevar son 7 mil 500 dólares. Carlos, le manda a decir al señor banquero a Carlos, María Luisa, que le compra ese maletín 21. Y lo compra por la cantidad de 6 mil 500 dólares. Lo menos que me puedo llevar en esta noche son 6 mil dólares. Y vamos a llegar a tope, Daniel. ¡No hay trato! ¡No hay trato! El maletín 21 que Carlos eligió desde el principio de la competencia y es lo que se lleva, tiene la cantidad de 6 mil dólares. ¡6 mil dólares! ¡6 mil dólares!